¿Qué es lo de las calles vacías? La mediana de edad es muy alta. Los servicios no son los mismos. Yo ahora vivo en pueblo, pero soy urbanita, que hace unos años no te los planteas, pero te acabas habituando a que tienes una serie de ventajas y a veces un inconveniente este. Nosotros tenemos poblaciones más grandes, el Escorial tiene 18.000 habitantes, San Lorenzo del Escorial 18.000 habitantes, el Escorial 16.000, Guadarrama, son pueblos grandes. Cercedilla, Los Molinos no son tan grandes, pero Guadarrama, San Lorenzo del Escorial y Robledo de Chabela son… Bueno, pero es verdad que también no dejamos de ser un medio rural. Pues hemos tenido que ampliar muchísimo los turnos de reparto. Los repartos han funcionado con voluntarios mañana y tarde, dos turnos por la mañana y uno por la tarde. Desde mi ventana se ve el monte y yo decía, Dios mío, ¿por qué no puedo ir? Si ahí no hay nadie. Pero aquí todo el mundo ha cumplido el confinamiento. No se salía al campo, a pesar de que el campo casi lo tienes a la puerta de tu casa.